Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Hoy os voy a presentar los 20 mejores juegos populares de los últimos años. Aunque luego haremos el análisis de ellos, pero ya os adelanto que son juegos posteriores a 1995 que casualmente coincide con el lanzamiento del Catán. Ya os adelanté en un vídeo anterior, concretamente en el que hablaba un poco del auge de los juegos de mesa, que este juego, este título, pues supuso un antes y un después. Y ahora lo veremos por qué. Pero bueno, antes de hacer el análisis, os voy a presentar los 20 juegos de top, ya sabéis, del 20 al número 1. Y nada, no me entretengo más y espero que lo disfrutéis. En el puesto número 20 tenemos Race for the Galaxy, lanzado por primera vez en 2007. Es un juego de cartas de estrategia de 2 a 4 jugadores compartidas entre la media hora y la hora de juego, en el que los jugadores van construyendo su civilización en el espacio, desarrollando tecnologías, explorando y conquistando planetas. Aquel que consiga el imperio galáctico más grande gana la partida. Como mecánicas principales del juego tenemos, al ser un juego de cartas, que la gestión de la mano que tenga el jugador será fundamental para aventajar al resto de contrincantes. Y, además, todos los jugadores seleccionan a la vez la acción a efectuar en cada ronda, de manera que se agiliza el juego y no hay tantos tiempos muertos. El juego hasta ahora ha sido publicado por Thebeer, pero parece que la segunda edición saldrá por parte de más que Oka a lo largo de este año. En el puesto 19 está Ciudadelas, editado por primera vez en el año 2000. Nuevamente tenemos un juego de cartas de estrategia de 2 a 8 jugadores compartidas entre los 20 y los 60 minutos. El objetivo del juego de cada jugador es construir la ciudad medieval más importante del reino. Para ello, los jugadores tendrán que adquirir monedas para construir distritos y, además, tendrá algunas habilidades en cada turno para complicarle la situación a sus rivales y beneficiarse a su costa. Este juego, además de tener que conseguir diferentes tipos de cartas, es un juego con cierta dosis de engaño y deducción, además de valerse de un sistema de draft para escoger la habilidad especial que va a usar cada jugador en cada turno. Este juego está editado en castellano por Edge. En el puesto 18 nos encontramos con el Dixit. Este juego de cartas y de temática party es de 2008 y puede ser jugado de 3 a 6 jugadores. Es un juego muy sencillo y de corta duración, menos de 30 minutos por partida si ya se sabe jugar. La finalidad del juego es obtener más puntos que el resto y, para ello, en cada ronda, un jugador asume el papel de narrador. El jugador mirará sus cartas, seleccionará una de ellas, la pondrá boca abajo en la mesa y dirá en voz alta una pista sobre ella. El resto de los jugadores mirarán sus cartas y seleccionarán la que ellos creen que se pueda ajustar a lo que ha dicho el narrador. Tras este momento, los jugadores votan la que creen que es la carta del narrador llevándose puntos y consiguen que otros seleccionen la suya. Y el narrador no se llevará puntos si todos seleccionan la suya. Como mecánicas destacadas, el juego implementa un sistema de votos y de selección simultánea de cartas, además de limitar la comunicación que el narrador puede dar al resto de jugadores. Este juego es editado en castellano por Asmodee. En el puesto 17 se posiciona Scythe, es el juego de la lista más reciente, de 2016. Además, este juego de estrategia es algo más complicado de jugar que el resto de la lista, junto con otro que ya veremos. El juego está diseñado para ser jugado de uno a cinco jugadores, es de los pocos juegos populares con un modo solitario, y las partidas vienen a durar unos 100 minutos. En este juego, cada jugador maneja una facción en un 1920 distópico donde Europa del Este ha sido destruida por las guerras, y su finalidad es ser la facción dominante, la que más prospere y prolifere. Entre sus mecánicas de juego preferentes está el control de zonas, enfrentarse a los rivales y obtener recursos como medio de mejorar las posibilidades de victoria. Este juego está editado en castellano por Marlito Games, así como sus expansiones. En el puesto 16, Seven Wonders Duel, publicado por primera vez en 2015. Es un juego de cartas de estrategia de civilizaciones para dos jugadores, con una duración por partida de 30 minutos aproximadamente, y que está basado en otro juego muy popular que saldrá más adelante en el listado, Seven Wonders. El objetivo de cada jugador es conseguir que su civilización sea más próspera que la del rival. Para ello tiene que desarrollar la ciencia, el ejército y construir más maravillas. El juego es una adaptación del Seven Wonders, que no terminaba de funcionar bien a dos jugadores, e incorpora algunas diferencias como la presencia de tres condiciones de victoria o un nuevo sistema de robo de cartas. El juego está editado en nuestro país por Asmodee. Subiendo en la lista, llegamos al puesto 15 con un juego japonés, Love Letter. Es un juego de 2012. Este sencillo juego de cartas de deducción de 2 a 4 jugadores, aunque con alguna expansión se puede llegar a jugar hasta 6, da partidas de 10 a 20 minutos. La misión de los jugadores será la de entregar una carta de amor a la princesa, y para ello tendrá que hacerse con el personaje que sea más cercano a ella para que se la pueda entregar. En cada ronda del juego, el jugador tiene que tratar de quedarse en la mano la carta de mayor valor o de su interés, y cada vez que se descarte de una activará un efecto que podrá acercarle a la victoria eliminando a sus contrincantes. Este juego básicamente es de saber gestionar los personajes de tu mano y eliminar al resto. La última edición del juego está editada en castellano por el grupo Z-Man Games. Seguimos escalando y llegamos al puesto 14. Esplendor es un juego de 2014. En este sencillo juego de cartas de 2 a 4 jugadores con partidas que duran cerca de la media hora, cada jugador dirige un gremio de comerciantes de otro nacimiento, cuyo objetivo es ser el mercader con mayor prestigio. Es decir, el que alcance los 15 puntos gana. Al principio de la partida, los jugadores tienen un pequeño surtido de gemas con las que podrán construir su pequeño o gran imperio comercial a través de la adquisición de cartas que representan minas, naves y artesanos. Cada una de ellas otorga diversas facilidades para seguir progresando en el juego. El juego contiene dos mecánicas muy sencillas. Por un lado, todos los jugadores tienen acceso a las mismas cartas para poder adquirirlas y, por otro lado, para poder conseguir una determinada carta será necesario recolectar y pagar un conjunto determinado de gemas. Este juego también está editado en nuestro país por Asmodel. Y en el puesto 13, Terraforming Mars. Es un juego de 2016 de 2 a 5 jugadores que cuenta también con un módulo en solitario y una partida puede durar unas 2 horas. En este juego, los jugadores se encuentran con Marte cerca de ser terraformada por diversas corporaciones y su objetivo es tratar de cambiar el mundo y aprovecharse de ello. A lo largo del juego iremos terraformando Marte y para ello se hace uso de una serie de cartas para realizar este proceso. A lo largo de la partida, el objetivo concreto es conseguir puntos de victoria y gana al jugador que tenga mayor puntuación en terraformación. En cuanto al diseño del juego, básicamente es un juego de gestión de mano de cartas, con poca interacción con el resto de los jugadores y se premia al que mejor optimice los recursos y las tácticas presentes en las cartas. En nuestro país lo edita Maldito Games. En el puesto número 12 está Alta Tensión, de 2004. En este juego de tablero de estrategia, de 2 a 6 jugadores con partidas que duran de media unas 2 horas, los jugadores compiten por el control de la gestión eléctrica de un país, suministrando energía a los habitantes y sacando beneficio de ello. Para ello, tendrán que construir centrales eléctricas, incluir nuevas ciudades en su red y gestionar los recursos de los que dependen. Ganará aquel que abastezca a más ciudades al final de la partida. Este juego está editado en castellano por Edge. Llegando casi a la mitad de la tabla tenemos King of Tokyo. Se publicó por primera vez en 2011. Este sencillo juego de dados y monstruos de 2 a 6 jugadores, con partidas que duran unos 30 minutos, trata de emulgar las batallas de monstruos de las clásicas películas japonesas tipo Godzilla. Cada jugador lleva un monstruo y su objetivo es eliminar al resto y ser el único que permanezca en pie en el tablero. La mecánica principal del juego es la de tirar a de dados y tratar de obtener el número de símbolos que se quiera en 3 intentos. Se puede dañar al rival, recuperarse u obtener energía. Otras mecánicas principales serían el despliegue de un mercado de cartas con mejora para los monstruos mediante un sistema de draft, forzar la suerte y la eliminación de los jugadores en un rey de la pista en formato de juego de mesa. El juego se ha publicado en nuestro país por debir. Y en el ecuador de la clasificación, en el puesto número 10, aparece Small World de 2009. En este juego de estrategia de 2 a 5 jugadores, con partidas que duran sobre la hora de juego, los jugadores asumen el liderazgo de varias razas fantásticas con la misión de conquistar el pequeño mundo en el que habitan. El objetivo del juego es ampliar su imperio y expandirse en el terreno a costa de quitarle zonas a las otras razas que llevan los otros jugadores. Cada jugador podrá controlar diferentes razas a lo largo del juego y ganará el que tenga más puntos de victoria, monedas en este caso, al final de la décima ronda. En cuanto a mecánicas, es un juego que principalmente se basa en el control de áreas, pero con una diferencia que lo distingue de este tipo de juegos. La posibilidad de dirigir diversas razas a lo largo del juego. Cada una de ellas tiene sus ventajas y es clave tratar de sacar máximo partido cuando estas razas están en auge y saber dejarlas cuando ya están en declive. El juego está editado en nuestro idioma por Edge. En el top 9 tenemos Puerto Rico, publicado por primera vez en 2002 y es considerado como uno de los mejores juegos de la primera década de este siglo. En este juego de tablero de estrategia de 3 a 5 jugadores, con partidas que pueden superar las 2 horas de juego, los jugadores asumen el papel de terratenientes de una isla de Puerto Rico y tratarán de obtener más puntos de victoria que sus contrincantes. Para ello, habrá que embarcar más bienes al continente de América o construir más edificios que el resto de los rivales. La mecánica principal del juego será la de saber gestionar y producir distintas materias primas para conseguir embarcarlas y construir diversos edificios que permitirán acelerar la producción de materias y de colonos que las cultiven. Debir ha publicado el juego en nuestro país. En el puesto número 8 de la lista aparece Código Secreto, publicado en 2015. Este sería el segundo juego de los denominados party de la lista. Por eso pueden jugar de 2 a 8 jugadores y las partidas no llegan a los 15 minutos de duración. En este juego de deducción, los jugadores se dividen en dos equipos y tendrán que competir entre ellos para tratar de escoger cuanto antes las cartas que sus líderes de equipo quieren y para ello les darán unas breves pistas. Cada carta que seleccionan correctamente contacta con un espía de su bando y si se equivocan pueden darle ventaja al equipo rival o incluso perder la partida de inmediato si contactan con el asesino. Gana el equipo que antes contacte y localice a todos sus espías. Aparte de la limitación de la comunicación entre los miembros del equipo, ya que las pistas son muy escuetas, el juego incorpora la mecánica de memorizar y presionar a la suerte para tratar de contactar más espías en cada turno. El juego está editado en nuestro idioma por debil. Y llegamos al puesto número 7. Agrícola, publicado por primera vez en 2007. Este juego de gestión de recursos y de estrategia de 2 a 5 jugadores, con partidas que pueden durar entre los 30 minutos y las 2 horas y media de juego, incorpora además un modo para un jugador. El objetivo de este juego es conseguir la mejor y más próspera granja. Cada jugador comienza con los mismos elementos, una cabaña con dos habitaciones en las que viven los dos miembros de la familia. En las sucesivas rondas se podrá mejorar la vivienda, cultivar los campos, criar más ganado para vivir mejor y prosperar. La principal mecánica del juego es planificar cuál es el mejor momento para ampliar la familia, porque se corre el riesgo de no poder alimentarlos a todos, pero aumentarlas es importante porque permitirá colocarlos en el tablero y realizar más acciones. Este juego está editado en nuestro idioma por debil. Y en el top 6 llegamos a Aventureros al tren, de 2004. En ese sencillo juego de tablero de 2 a 5 jugadores, con partidas que duran entre media hora y una hora, los jugadores se dedican a construir rutas de trenes a lo largo de un determinado mapa del mundo. Según la edición que se tenga, será de una zona u otra. El original es de América del Norte. Gana aquel jugador que a lo largo del juego adquiera más puntos de victoria, ya sea completando rutas entre ciudades o logrando completar los destinos prefijados por los denominados billetes de destino. La mecánica principal de este juego es saber gestionar bien las cartas y los recursos para arriesgarse a construir rutas más largas y obtener más puntos. Estas cartas, que permiten construir rutas de tren, se consiguen en un mercado común a los jugadores y se adquieren en un modo de drag. Escoge uno y deja lo que no quiere o interesa al resto. También es importante recolectar cartas de un determinado color para completar las rutas de trenes que tengan como objetivo el jugador antes de que otro jugador se las pueda quitar. Este juego está editado en español por Edge, así como muchas de sus expansiones, ya se envían con mapas de otras zonas del mundo o incluso de otras épocas. Y en el top 5, Dominion. Se publicó en 2008. Es un juego de cartas de 2 a 4 jugadores con partidas de 30 minutos de duración. En este juego, cada jugador representa el papel de un monarca que quiere ampliar su dominio adquiriendo nuevos torrenos y propiedades, teniendo que competir con otros jugadores que tienen el mismo objetivo. Gana al jugador que consiga más puntos de victoria. Este es un juego de los denominados de construcción de mazos. Es su mecánica principal. Esto quiere decir que cada jugador comienza con el mismo conjunto de cartas, las cuales dan opciones y acciones muy limitadas a los jugadores, pero les permitirá mejorar poco a poco su mazo usándolas para comprar nuevas cartas de una selección común y aleatoria al resto de los jugadores presentes en el centro de la mesa. Estas cartas, además, permitirán atacar al resto de jugadores. Este juego está editado en España por David. Y a las puertas de las medallas alcanzamos el puesto 4, Seven Wonders. Es un juego del 2010. Este juego de estrategia y civilizaciones es de 2 a 7 jugadores con partidas que acondan los 30 minutos del juego. Cada jugador llevará una de las 7 civilizaciones clásicas que ofrece el juego y que estará representada por una de las 7 maravillas del mundo que construyeron en su tiempo. El objetivo será lograr ser la civilización más próspera y tratar de completar y mejorar la construcción de la maravilla con la que se les recordará en la historia. En cuanto al diseño del juego, este se compone de 3 eras o etapas y su mecánica principal es un draft de cartas. Es decir, cada jugador recibe un conjunto de cartas, se queda con una y pasa al resto al otro jugador. También es importante la gestión de estas cartas para encontrar la estrategia que dé ventaja al desarrollo de la civilización de un jugador sobre otro. Y se complementa con una selección simultánea de acciones de manera que el juego no ofrece tiempos muertos a los jugadores esperando el turno del otro. Este juego se ha publicado en nuestro país por Asmodé. Y ya en el pódium, en la tercera posición, Pandemic, publicado en 2008. Este juego de estrategia cooperativo de 2 a 4 jugadores con partidas de 45 minutos de duración aproximada pone a los jugadores en el reto de encontrar la cura de 4 virus que han aparecido y deben tratar de contener su avance por el mundo, evitando que las ciudades lleguen a su colapso, mientras se encuentran las vacunas o los tratamientos que permitan controlar los virus e incluso erradicarlos. Este juego se gana en equipo si se encuentra la cura de los 4 virus antes de un tiempo determinado o de que ocurra un número de brotes en el mundo. Suelen ser 8 los brotes máximos antes de que cunda el pánico mundial. Como mecánicas principales, podemos destacar el concepto de juego cooperativo, que hasta la fecha no era tan habitual. Pero también incorpora habilidades diferentes según el personaje que le corresponde a cada jugador. La gestión de cartas a la mano para controlar la propagación de los virus, así como para encontrar las curas, mediante la agrupación de un determinado conjunto de cartas. Este juego está editado en español, así como sus expansiones y otros juegos que comparten el mismo motor de juego como Pandemic, la caída de Roma, o Pandemic, el reino de Chulu, por la editorial de Vir hasta hace poco y ahora por Zetaman. Y en el top 2, Carcassonne, del año 2000. Es un juego muy sencillo de colocación de terrenos de 2 a 5 jugadores con partidas que pueden durar en torno a los 40 minutos y está ambientado en la ciudad del sureste de Francia del mismo nombre, pero en su época medieval. Cada vez que le llegue el turno a un jugador, éste tendrá que coger una loseta de terreno sin saber cuál es y colocarla según se roba. Así podrá crear o extender nuevos caminos, ciudades, campo de la región o incorporar algún monasterio. Una vez hecho esto, podrá colocar un peón suyo para reclamar una de las zonas recién puestas. Gana el jugador que más puntos obtenga colocando a sus seguidores en zonas más amplias o especiales. Por tanto, tenemos un juego de control de zonas además de colocación de losetas. Este juego está editado en nuestro idioma por Debir. En la primera posición tenemos... Catán. Este juego se publicó por primera vez en 1995. Este juego europeo de tablero de recursos y estrategia de 3 a 4 jugadores con partidas que pueden llegar a las 2 horas de juego ha sido uno de los principales títulos que han ayudado a la expansión y al conocimiento de otros juegos de mesa diferente a los clásicos. En este juego, cada jugador tiene como objetivo alcanzar 10 puntos de victoria y para ello tendrá que expandir sus dominios a lo largo de la isla de Catán o desarrollar antes que el resto de los jugadores sus ciudades, ejército o ruta comercial. En cada turno, los terrenos producen materias primas según el número de dado obtenido y los jugadores van haciéndose con ellas, siempre que tengan un poblado o una ciudad en su área. Para construir nuevos poblados, carreteras, ciudades u obtener cartas de desarrollo y así expandir su influencia y obtener aún más recursos. Este juego tiene múltiples ediciones y expansiones en español de la mano de David. Lo primero a destacar de esta selección de juegos populares es que el 65% de estos juegos están diseñados para ser jugados por más de 4 jugadores, lo cual permite que más gente los juegue y los conozca. En cambio, solo el 15% de estos juegos son exclusivos para 2 jugadores y un 15% además incluye un modo solitario, es decir, para un jugador. Cuando ahora, un gran porcentaje de los juegos actuales de mesa incorporan ya esta posibilidad, la de un jugador. Se podría afirmar también que la dificultad de estos juegos es bastante baja, lo que facilita que personas ajenas a este tipo de juegos puedan jugarlos ocasionalmente. Un 35% de estos juegos tienen una dificultad muy baja frente al 25% que tendrían una dificultad algo más alta de lo que podría considerarse una dificultad media. El juego más sencillo de la lista es el Love Letter de 2012 y el más complejo es el Agrícola de 2007. Además, son juegos con una duración media de 50 minutos de juego, aunque casi la mitad de ellos tienen una duración menor a los 30 minutos. El juego de menos duración es el código secreto junto al Love Letter, ambos entre los 15 y los 20 minutos, frente a los 150 minutos del Agrícola. En cuanto al tipo de juego, el 65% de ellos son del género de estrategia, es decir, son juegos donde el análisis de la situación y la toma de decisiones influyen significativamente en el desarrollo y en los resultados del juego. Otro 75% de los juegos de la lista se catalogan como juegos familiares y un 25% son de ambos géneros. Los juegos familiares se corresponden con aquellos juegos de corta duración, sin mucha complejidad, para 4 jugadores o más y que pueden ser jugados y disfrutados por cualquier rango de edad. Asimismo, otras características destacables de este listado son que el 45% de estos juegos se corresponden con juegos de cartas y otro 45% son juegos de carácter económico. Juegos donde toma gran relevancia la gestión de recursos para obtener mejoras y progresar o también hace referencia a juegos donde se implementa un sistema de mercado entre jugadores para adquirir nuevos elementos del juego. También es destacable que un cuarto de los juegos más populares sean juegos cuya finalidad sea la construcción o la ampliación de ciudades. En cuanto a las mecánicas que más se implementan en este tipo de juegos destaca el denominado modo draft presente en el 45% de estos juegos el cual suele estar vinculado al funcionamiento de la experiencia de mercadeo de determinados juegos. Por draft se entiende cuando un jugador puede elegir elementos de un subconjunto limitado y común al resto de jugadores para obtener una ventaja que otro no va a obtener o para completar algún conjunto de ítems que le ayude a progresar en el juego. Otra mecánica que dio más relevancia es la gestión de mano algo esperable si cerca de la mitad de los juegos son juegos de cartas. Lo importante de esta mecánica es que el jugador obtendrá mejor recompensa o un mayor avance en el juego si hace uso de una carta en un momento determinado en el juego ya sea como combinación de cartas o de otros elementos o como consecuencia de las circunstancias cambiantes del desarrollo del juego para optimizar sus efectos o resultados. Por otra parte el 40% de estos juegos populares integran la mecánica de dotar de ventajas únicas o habilidades especiales a cada jugador y por último destaca con otro 35% de los títulos del listado la presencia de recolectar o coleccionar ítems o elementos de un mismo tipo como base del progreso en la partida. Otras mecánicas comunes y presentes en estos juegos pero en menor grado son permitir a varios jugadores ocupar un área y obtener ventajas recursos o puntos de victoria en proporción a la presencia de cada uno de ellos. Balancear el juego de manera que los recursos u opciones no escogidas al principio por los jugadores van ganando valor con el paso de las rondas o los turnos. Posibilitar que algunas fases del juego las puedan llevar a cabo todos los jugadores a la vez para evitar el tiempo muerto o reducir el tiempo de espera entre las acciones y las decisiones del resto de jugadores. Dar a cada jugador ciertos recursos de forma periódica. Mostrar de manera visual el avance y las conexiones que cada jugador establece a lo largo del tablero entre diferentes localizaciones o espacios. Potenciar que los jugadores puedan intercambiar bienes entre ellos a lo largo del juego y ofrecer un modo alternativo de juego para que lo pueda disfrutar un jugador en solitario. Por tanto, en base a estos datos recogidos, el perfil tipo de estos juegos de mesa populares sería aquel juego que está diseñado para ser jugado por más de cuatro personas de dificultad media-baja con una duración por partida estimada de 50 minutos. En cuanto al tipo de juego, este es un juego de cartas que desarrolla un sistema económico el cual se implementa a través del despliegue de un mercado común a todos los jugadores. En este mercado tendrán que competir por hacerse con unos elementos limitados y únicos o mediante la obtención de una serie de recursos que, una vez gastados, serán la base del progreso de los jugadores. Además, para el avance del juego toma especial relevancia la optimización de los efectos que ofrezcan las cartas una vez se jueguen así como de las mejoras o habilidades únicas de cada jugador. Y hasta aquí este repaso de los 20 mejores juegos populares de los últimos años y nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y por mi parte agradeceros que hayáis llegado hasta aquí y sobre todo también invitaros a que veáis el siguiente de esta serie de vídeos que estoy empezando a hacer relacionados con los juegos clásicos. ¿Creéis que los juegos clásicos aprobarían, suspenderían con los criterios actuales? Pues eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!